Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Reacciones Musicales, póngase cómodo porque hoy tenemos una de las grandes voces de la música en Argentina, como lo es esta persona que se llama Fabiana Cantilo, yo a Fabiana Cantilo la he reaccionado ya en algunas ocasiones, esto me apareció en una de las solicitudes viejas, estoy tratando de averiguar de qué se trata esto, una excelente bueno, ¿qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales, antes de escuchar a Fabiana Cantilo recuerde, 300 dólares, 300 dolaretos están por acá esperando a un dueño, eso no va a pasar hasta que lleguemos por acá a 20 mil suscriptores, que es cuando definitivamente YouTube me dice aquí están los 300 dólares por esa gente, por la cantidad de ocasiones en que vean los videos, etc, etc lo cierto es que, bueno, en tiempos difíciles 300 dólares no le va mal a cualquier persona, ¿no? lo puede usar para comprar 300 dólares en lotería y pues triplicar, qué sé yo, la suerte Fabiana Cantilo, esta canción es mi enfermedad y parece que es de... del 2010 aunque el video parece un video más viejito estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad esta vez el dolor va a terminar parece que la fiesta terminó perdidos en el túnel del amor perdidos en las hojas del libro que más le oyó esta vez el esclavo se escapó Fabiana Cantilo, esta canción parece como que es de un final de una relación, ¿no? Wolf Van Rodríguez dice, soy de Venezuela, amo la Argentina, su rock es el mejor que hay, amo su país dice por aquí Melanie, a mi madre le gustaba este tema aquí está la letra de la canción, está bien larga, ¿no? Andrés dice, linda canción, me hace recordar mi infancia de cuán año sería esta canción, porque este es el video, el video a mí se me hace como es ochentero o noventero, ¿no? tal vez es un video mal hecho o tal vez está demasiado usado que ya casi no se ve, ¿no? ah, qué lástima, pero sí muy bonita la voz de Fabiana, ¿no? ¡Oh! 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 Del árbol una hoja se cayó, en mi boca la manzana se fundió, tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez la cadena se rompió. Tendrías que aprender a pedir perdón, esta vez el esclavo se escapó. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar, soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Fabiana Cantillo. ¿Es Cantillo o es Cantillo? Porque a veces se pronuncia en italiano y a veces se pronuncia en español y es bien difícil saber cuál es cuál, pero lo cierto es que ahí la teníamos, me la habían solicitado y con mucho gusto por acá pues la reaccionaba. Me da una impresión de que es ochentera o noventera esta canción, totalmente sé que estoy equivocado porque ahí dice veinte, diez, pero ahí estaba Fabiana Cantillo con una canción, una liberación de una relación que ya se terminó. Ay amores y amores, amigos, ahí estaba, ¿quieren más de Fabiana Cantillo? Entonces déjenmelo saber en los comentarios, por ahora me voy.